Saludos, soy yo de nuevo, marco en el soldado del infierno, también conocido como Yoshiro Mikami. Antes de empezar a hablar, quiero mandar mi solidaridad y un abrazo fraterno a todas las víctimas del terremoto que sufrieron allá en Italia y que hasta las fechas se están contabilizando, que están saliendo cada vez más y más víctimas de este desastre natural. Nosotros los entendemos porque en 1985 pasamos un asunto similar. Sabemos que en esas zonas de Italia hay cierto nivel de atraso, por así decirlo, porque son ciudades muy históricas, muy legendarias. Y los equipos modernos pues casi no llegan por esa zona. Esperamos en Dios que les dé resignación y suficiente fuerza espiritual y moral para soportar y sobrellevar esta clase de cosas. Nosotros como mexicanos sabemos por lo que están pasando y deseamos, realmente deseamos, que estén bien y que tengan la suficiente fuerza necesaria en estos momentos. Y solidaridad para los afectados por los terremotos allá en Italia. Ahora, vamos con lo que es. Primero que nada quiero mandar una disculpa pública, ya lo hice por escrito ayer, y la voy a enviar vía video. Hace unas dos semanas, y es un reporte para Facebook, que echen un ojo por favor, mi cuenta personal parece que fue hackeada, porque me reportan que, pues, a unos contactos míos los han ofendido, les han enviado imágenes de 3X y todo eso, les han enviado insultos, todo eso, todo esto a mi nombre. Quiero mencionar que yo no tengo nada que ver, porque en ese momento, en esas dos semanas, aunque sí estaba activo en Facebook, yo estaba ocupado, y a ustedes les consta que estuve subiendo información para la página de Más por la Paz en Medio Oriente, de la cual tengo el honor de ser colaborador. Durante esta época yo no he escrito nada, ni he enviado nada, solamente he compartido noticias, he compartido algunos artículos, y solo he opinado en las barras de opinión donde ponen algunas noticias, pero no, yo no he escrito nada, ni les he enviado mensajes a nadie, más que de felicitaciones a los que tienen cumpleaños. Y ninguno de esos mensajes es ofensivo. También, pues, pido una disculpa porque me han estado llegando solicitudes de amistad que yo no he pedido. Ayer mismo tuve una solicitud de amistad, pero bueno, no le sé que bienvenida, pero pues la verdad es que yo no recuerdo haber pedido semejante solicitud de amistad, ¿no? También aclaro que si espero, si es que ofendí a alguien o a esa persona que se hizo pasar por mí, ofendió a alguien, pues de antemano una disculpa. Ya cambié mi contraseña, ya cambié algunas cosas de mi perfil, y esperen pronto se lleve a cabo los cambios necesarios. Ahora sí, vamos con lo que es. Primero que nada, hace unas horas, repito, O sea, siento que Ña Nieto estaba, pues, regañando, por así decirlo, a los maestros que todavía seguían en paro, sin que mantenían su postura de no entrar a clase. Inclusive, denuncié ahí que en una escuela cerca de donde yo vivo, donde voy a entrenar, se metieron policías a esa escuela como si fueran ladrones en la madrugada, ¿no? Más o menos como alrededor de las 4 y media, 5 de la mañana. No sé qué tipo de estrategia estoy llevando el gobierno federal, pero yo invito a todas las personas que me están viendo en la red, que por favor no caigan en la trampa de estar obviando a los maestros, si están luchando por sus derechos, si están llevando un poco las cosas un poco lejos de lo que debería ser. Sin embargo, tienen que entender que si no se lucha ahora, no nos voy a pasar como la mayoría de algunos mexicanitos, que se dicen mexicanos, que son en realidad mexicanitos del 15 de septiembre o del 20 de noviembre, que nomás llegan a esas fechas y se sienten muy mexicanos, y se ponen su sombrerito Made in China, su banderita Made in Korea, tomando Coca-Cola, poniéndose hasta las orejas con cerveza Bud Lighter, porque ya cerveza mexicana ya no hay, bueno, para los más jodidos cerveza indio, si llega, o celebrando el 15 de septiembre, pues, haciendo cosas que ni siquiera como mexicanos nos corresponden, somos muy raros, como mexicanos somos una raza extraña, pero bueno, de eso ya lo había reflexionado anteriormente. Otra de las cosas, ahorita todo el mundo nos está escandalizando por cortinas de humo, que si agarraron al hijo del Chapo, que si lo soltaron, que si pasó esto, que si pasó el otro, que si el Javier Duermude se lo llevaron al reclusorio norte, que por quien sabe que tantas tarugas, bueno, yo creo que primero que nada, hay que darle la superdimensión a las informaciones. Yo sería mejor de la idea de que siguieran algunas páginas en las que yo estoy, por ejemplo, la de más por la parte del Medio Oriente, sea claro, de que estoy en eso. He recibido algunas críticas de algunos compañeros en lucha, pero miren, de una vez lo digo, tal vez me haya alejado un poco y decir una disculpa, si es que así lo sienten, del asunto nacional. Pero es que este asunto del Medio Oriente también llama la atención porque tiene mucha relación con lo que nos está pasando. En el caso de Palestina, son los israelíes los que los están ahorcando. En nuestro caso, es nuestro propio gobierno. Las similitudes son iguales, son bastante parecidas, ¿eh? Hasta esto, fálgase la rebusnancia. Porque son empresas internacionales las que presionan, en este caso de Israel con Palestina, al ejército israelí, al ejército sionista, para que Palestina sufra estragos, ¿no? Aquí es la OCDE, las empresas internacionales, los grandes consorcios y los bancos internacionales, los que presionan al gobierno de nuestro país, que es México, para que pase las reformas estructurales, como son la energética, la laboral, la educativa. Miren, yo creo que ya es hora de que reaccionemos ya, o sea, de una vez, ahora sí que ya hacemos las voces al cielo, ¿no? En este caso, la red. Antes que nada, quiero felicitar a todos aquellos blogueros, a aquellas personas que ya, ya les dio el ánimo, ya ayer que estuve pasando por la red, me di cuenta de que ya no nada más soy el único que está en la red denunciando cosas, o sea, bueno, ya desde siempre, pero ahora ya son más blogueros, ya son gente más normal, son gente común y corriente, que denuncian las cosas, que denuncian lo que está pasando en nuestro país, que están siguiendo el ejemplo de un servidor, o que tal vez un servidor esté siguiendo el ejemplo de otras personas. La cosa es que no podemos quedarnos callados ante tanta injusticia, y mientras tengamos abierto este canal de libertad que es el internet, yo creo que hay que lanzar la voz lo más que podamos. Vuelvo y repito, o sea, yo sé que algunas personas estarán en desacuerdo con mi boca, los que están así, bueno, las mases, los plantones, todas esas formas de manifestación social no funcionan. Yo les diría que sí, que sí funcionan, porque de lo contrario estaríamos en un estado de guerra tan grave, que es preferible que haya plantones, marchas, mítines ahí, que inclusive estorben el paso peatonal, o sea, hay que ser claros. Mejor que estorben un paso peatonal a que te agarren ahí a basicasos, a balazos, a escopetazos, a maquetazos, a bayonetazos, a obuses, o buses, o sea, miren, yo me refiero a esas personas que se quejan tanto de estas formas de manifestación social. Miren, de nada sirve que intenten reglamentar las marchas, de nada sirve que uno llegue y pida permiso para hacer la manifestación respectiva, de nada sirve que nosotros hagamos cualquier tipo de cosas de este índole para prohibir la manifestación social. Porque, hagan de cuenta, ustedes tienen a una fiera ya muy, muy, este, adentrada para el combate. Dame cuenta, los que son entrenadores de perros, me entenderán, ustedes agarran un perrito, lo entrenan, lo hacen bravo, lo hacen fiera, y ya nada más cualquier cosita pues lo hace enojar y explota, ¿no? Se va inclusive contra el mismo entrenador. Lo mismo está sucediendo aquí, y la sociedad de México ha sido tan golpeada, tan vapuleada, tan engañada por la corrupción que ahorita, si no tenemos esta clase de manifestaciones sociales que sería una especie de válvula de escape, como lo es la piratería, como lo es la venta de algunas cosas tal vez informales, créanme entonces, que entonces nos las veríamos pero bien feo, ¿eh? No, no sabíamos qué hacer, estaríamos peor que en Medio Oriente. Ahora, ¿ya ven la relación que a dónde voy? La relación entre Medio Oriente y lo que estamos pasando es lo mismo, ¿eh? Solo que ya en Medio Oriente están aterrorizados por, por válgase la redundancia de nuevo, el terrorismo. Aquí también tenemos nuestro propio terrorismo y se llama narcotráfico, más bien narcoestado, porque el Estado, el poder estatal, el Estado-Nación ya ha sido corrompido por el narcotráfico al grado, y lo digo con todas sus letras, sin ánimo de ofender a ninguna nacionalidad, discúlpeme, espero no ofenderlos a mis amigos colombianos, un saludo. Se ha colombianizado nuestro país, está colombianizado, diga lo que digan las autoridades, lo que diga Peña Nieto, que es un ignorante que ni leer sabe, lo que diga Aurelio Nuño, ese escolta que lo sacaron ahí de Guarura y ya lo metieron para negocios con los maestros a balazos, lo que diga Osorio Ochoa, pues que no entiendo por qué existen incisiones de decir y hablar burradas que él nunca va a llegar a la presidencia, es más, yo una vez les digo mi lista de tapados, para mí las que quedan para la presidencia de la república son Luis Villegaray, Guillermo Ortiz, el que fue gobernador del Largo de México, y ahora pues habla mucho de este de Aurelio Nuño, pero a Aurelio Nuño no, le falta muchísimo, le falta muchísimo a Aurelio Nuño, ya no hablo de Chaun porque pues Chaun dejó de ser presidencial desde que se le ocurrió negociar con los muchachos del Instituto Politécnico Nacional, ese fue su suicidio político, por así decirlo, en todo caso para mí es Villegaray y este este otro Guillermo Ortiz, el flaco este, acuérdense que el más tranza siempre va a ser el que más gane, aquí desafortunadamente se explica el que no tranza no avanza, y mientras nosotros fijamos que nuestro instituto de resignación, de abnegación, de agachonismo, de cobardía, siempre vamos a tener este tipo de problemas, esto es una primicia, no es oficial, es rumor, pero todavía yo creo que tal vez, recuerden que entre broma y broma la verdad se asoma, se habla mucho de que posiblemente intenten poner en acción para el año entrante, una ley que el marido de Victoria Rufo, la actriz, Omar Fayad, hizo pasar, recuerdan, la ley Fayad, pero esta vez con anuencia y con apoyo de los grandes políticos de grandes sectores empresariales como el jefe del consejo de coordinador empresarial, el señor Guillermo Fernández de Ceballos que aunque ya no esté en la política activa, todavía tiene un poder muy fuerte, el mismo Federico Doring, dirigente del PAN, quieren echar a andar una ley similar a la ley de Omar Fayad hace un tiempo para poder controlar y censurar la red. Miren, ¿por qué menciono esto? Porque lo que mencioné al principio, la disculpa que mencioné al principio de este video, no soy el único que está siendo afectado por esta clase de cosas. Tengo cinco contactos hasta el momento que me han dicho que les han estado rastreando, les han estado bloqueando, los han estado reportando, bajo pretexto de que están subiendo imágenes 3x, cosas ofensivas para el público, cuando en realidad estas personas solamente están dando información acerca de sexualidad, acerca de lo que está pasando con los maestros, las distintas manifestaciones sociales que se están llevando a cabo en nuestro país, y están siendo censurados de una manera fuerte. También sé así que en mi caso ya Facebook se comunicó conmigo hace un tiempo y me dice que la persona que ha estado haciendo es una persona radicada en Durango. Afortunadamente ya se arregló el asunto y ahorita ya está bajo mi control la cuenta personal y voy a hacer los cambios necesarios para seguir adelante. no porque me bloqueen en una página me van a censurar. Yo de nuevo les digo y se los dije ese día cuando el mismo César Duarte cuando mencioné lo de en un video lo de la masacre de la Narvarte que realmente fue muy ofensivo para nosotros como ciudadanos del entonces Distrito Federal que un mafioso como César Duarte viniera mandar a sus chincles a matar a un reportero y a sus acompañantes. Bueno pues les repito el mismo mensaje que se lo dije al señor César Duarte quíteme la cuenta no hay problema se empiecen a censurarme yo de donde sea yo voy a seguir enviando mensajes ya sea en directo o por YouTube o por donde sea porque mientras el internet sea libre tenemos un foro de expresión yo sé que tal vez hay algunas restricciones comerciales por parte de la red ok no son muy válidas porque pues desafortunadamente vivimos en un capitalismo salvaje y no podemos vivir sin el dinero o el apoyo de los grandes consorcios por desgracia lo cual me lleva al siguiente tema que voy a hablar miren vamos a seguir gente como nosotros vamos a seguir en la lucha vamos a seguir llamando la conciencia vamos a seguir en las manifestaciones vamos a seguir en las concentraciones sociales no nos importa lo que nos pase porque realmente ya pues a veces que le han metido tanto miedo al pueblo que el pueblo ya ya ese miedo se convirtió en coraje tan es así que miren lo que está pasando con Televisa el canserbero del gobierno de nuestra nación ya entró en una crisis económica que tal vez pronto sepamos de la pronta quiebra de esta empresa televisiva que ha mamado dinero desde los años 50 y que últimamente sus contenidos en cuanto a programación y contenidos de pues discoculturales han bajado mucho entonces ya es el momento de que nosotros bien como seres humanos empecemos a tomar las riendas de nuestras mentes y nuestros criterios y gracias a Dios existe la red que ahora ya mucha gente se ha descartado y que difícilmente va a poderse adormir ahora vamos con el tema hay mucha relación en lo que estoy haciendo con lo de Medio Oriente porque son las mismas circunstancias algo distintas pero siguen siendo similares yo me enfoco a Medio Oriente porque es donde vamos a acabar nosotros si es que no hacemos algo ni nos levantamos pronto señores tenemos que ponerlos las pilas yo apelo aquí a los jóvenes y necesito o sea ahora si que les voy a dejar tarea yo casi no lo hago pero ahora si les voy a dejar tarea tanto los que me están viendo como y me encantaría que difundieran este video por favor a los conocidos de que lean historia lean los libros de historia por favor leanse libros de historia no se vayan a la red nada más en la red hay una composición homogenizada de muchos datos muy interesantes pero nada mejor que los libros para podernos eslayar en los temas a nivel de profundidad aunque la red tenga mucha información no hay nada mejor que los libros para podernos comunicar y entender y analizar bien las cosas leanse nuestra historia de México leanse historia universal leanse es más ahorita en este nuevo ciclo escolar los que son padres de familia por favor en un tiempo instinto documentense sobre nuestra historia nacional sobre la historia mundial ¿sí? ¿por qué? porque créanme este año esta clase de materias ya las van a empezar a suprimir poco a poco y solamente inclusive sería buena idea que investigaran también asuntos de matemáticas cualquier duda inclusive yo me ofrezco de dudas matemáticas pueden enviarme ahí un mensaje ahí a mi muro yo con gusto los investigo y les comento la solución ¿por qué? porque ya están empezando a recortar materias en algunas escuelas no en todas pero ya están empezando a recortar materias como matemáticas, historias, ciencias sociales y ciencias naturales entonces lo único que están haciendo es degradar la cuestión educativa de nuestro país ¿dónde quedó entonces la reforma educativa que tanto rebuzna Peña Nieto y tanto grita Aurelio Núñez? nuestros hijos son un tesoro muy valioso no se vale que los aturdamos dejándolos ver el estúpido de Bob Esponja cuando podemos tener programas de calidad yo los invito a todos ustedes a que se echen una licenciada en la red y bajen las cápsulas de por ejemplo Cantinflashow historias animadas o sea cosas que pueden ayudar al desarrollo intelectual en cuanto a información y conocimiento y si hay algún tema en específico que quieren que un servidor investigue que les saquen de dudas con mucho gusto adelante solo escribanme el mensaje ya sea por el inbox o por el muro yo busco el tema y se los investigo les paso más o menos algunos datos básicos y les doy las referencias bibliográficas necesarias para que ustedes los busquen por su cuenta no voy a darles todas las respuestas desafortunadamente porque no voy a dar tiempo pero si puedo ayudarles en lo que me es necesario porque también hace años también fui un docente bueno ya nada más para terminar hay que tomar en cuenta tres cosas uno nuestro propio criterio tiene que mantenerse no nos vayamos con lo que nos diga una persona un vecino un amigo los periódicos las televisoras que ya están tronando o inclusive la misma red o sea nuestros propios criterios tienen que basarse en lo que nosotros pensamos y lo que nosotros querramos creer pero sin embargo tenemos que tener bases y sólidas sólidas bases de información para que podamos entender y comprender un problema aquí vuelvo a retomar un poco el tema de más por la paz mi colaboración ha sido muy muy intensa en cuanto a esto porque he notado que hay algunas páginas que pues hablan cosas de cierto grupo étnico en el caso los sionistas los judíos y de los palestinos unos a favor y otros en contra miren en el caso de más por la paz nuestra intención es que no nada más sepan bueno si hay cosas que el Israel está haciendo pero también tienen que entender que no todos los israelíes están en favor de lo que está pasando con Palestina muchos israelíes son muy muy honestos muy sabios que inclusive detestan a su propio primer ministro que es Benjamin Netanyahu muy buena decisión ahora lo que nosotros promovemos con nuestra página es que haya conocimientos no solo religiosos porque hay constructores que desafortunadamente vienen de la religión para bien o para mal sino que también se sepa por qué son las broncas en esta zona de Oriente Medio ¿no? ¿por qué unos se pelean con otros? ¿por qué hay tanta bronca? ¿por qué es la invasión? ¿no? en especial sobre todo todos sabemos que las invasiones que se han llevado a cabo por parte de la zona americana hacia Medio Oriente es por intereses petrolíferos ¿pero qué hay más allá de eso? ¿por qué no nada más porque hay que aclarar que Palestina Israel no solo es Medio Oriente o sea Medio Oriente abarca Turquía India Indochina ¿sí? Afganistán Irán Irak Egipto ¿sí? este Marruecos todas esas zonas tienen su propia historia y han aportado cosas maravillosas a nuestro mundo cosas que hasta actualmente las usamos cotidianamente y no nos damos cuenta de no nos ponemos a pensar ¡ay! ¿de dónde viene esto? por ejemplo en la palabra almohada no sabemos que es de origen árabe ¿no? Alaja también no sabemos que es de origen árabe de lingüística árabe de dónde vienen los conocimientos como el álgebra el juego del ajedrez ¿sí? las resoluciones matemáticas a través de los conceptos del teorema de Pitágora inclusive antes de Pitágora fueron los egipcios quienes tenían más o menos un concepto de triangularización en cuanto a los cálculos para la medida de tierra o de superficie entonces es necesario entender y aprender también un poco de Medio Oriente hay que también diferenciar las cosas que son de religión de las cosas que son de hecho entonces nosotros tratamos de quedarnos con las cosas de hecho no es nuestra intención que ustedes crean en una religión u otra o sea es nada más una página informativa y me encantaría que a ustedes bueno si les gusta o no pues son muy libres de hacerlo pero si les gusta si nos pudieran ayudar con una colaboración con algunos conocimientos que tengan sobre Medio Oriente pues se los podemos agradecer ya que la intención de esta página es dar a conocer todas las cosas y maravillas que tiene este misterioso sitio de la tierra porque todo el mundo piensa que hablamos de Medio Oriente y luego luego terrorismo guerra muertes todo eso no Medio Oriente va más allá de eso hablamos de arquitectura poesía pintura conocimientos si ya para despedirme lo dejo en claro yo voy a seguir aquí de activistas en cuanto a cuestiones sociales de nuestro país yo no he dejado de nuestra lucha de lado los últimos videos que he subido se han dado cuenta yo voy yo abarco todo no nada más de nuestro país porque es muy fácil abarcarlo de nuestro país sin conocer las otras realidades hay que ser universalistas no podemos ser nada más quedarnos en un solo país y ya sacarlo de nuestro país también no podemos ser tan egoístas de no ver las tragedias de otros países es por eso que vuelvo y repito al principio de este video mostré mi solidaridad con los italianos pero también muestro mi solidaridad con los palestinos con los refugiados sirios con todas aquellas personas que están sufriendo con los africanos con los africanos con nosotros mismos con los latinoamericanos que estamos siendo bisperiados que estamos sufriendo algún tipo de persecución o algún tipo de problema económico o social o de cualquier otro tipo más que nada mi intención aunque no me lo crean el 100% humanista pero recuerden que desafortunadamente la verdad es un pecado que se paga con la muerte entonces pues es por eso y vuelvo y repito que tengo que aparecer con esta clase de disfraces bastante ridículos que se debe admitir pero es por seguridad de mi integridad como persona y sobre todo de mi integridad espero me comprendan y hayan entendido el contenido yo voy a seguir en la lucha voy a seguir diciendo lo que pienso criticando las cosas que es necesario porque México no puede vivir en la mentira siempre debe haber verdad no es dulce o no es dulce voy a dar con el soldado del infierno esperando que tenga seguridad en su vida pasada presente en el futuro no te guiiremos no te guiiremos